Último momento Último momento Último momento Último momento Mucha atención a este informe de Último Momento Ayer en horas de la tarde Varias personas fueron detenidas por parte de las autoridades De la policía Antimaras y Pandillas La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas detuvo a varias personas Y en su informe daban a conocer Desmantelamiento de un narco laboratorio Personas capturadas salida al departamento de Olancho Los presentaron y los han acusado de varios delitos Entre ellos tráfico de drogas Portación ilegal de armas Lugar para la comercialización y preparación Y venta de estupefacientes Más conocido como narcomenudeo Mucha atención a este informe de Último Momento Porque en los juzgados anti-extorsión Se está desarrollando la audiencia Contra las personas que han sido capturados Y toda la comunidad está protestando a su favor Y alegan de que estas personas Son inocentes y no tienen nada que ver con la cantidad de droga Que las autoridades han presentado ante los medios de comunicación De inmediato hacemos este contacto con la compañera Ingrid Villalobos Ingrid, ¿qué es lo que dicen los vecinos? Los familiares de estas personas detenidas Último Momento Los escuchamos a ellos Lo primero que manifiestan es que son inocentes Ustedes están aquí en defensa de Saúl y Denis Que en este momento están siendo pues expuestos ante las autoridades Sí, nosotros venimos a pedir justicia porque son unos vecinos inocentes Ellos son inocentes trabajadores Por eso estamos dando las caras por ellos Porque les ponen droga que no son de ellos Queremos justicia Ustedes son vecinos Somos vecinos, somos familiares Y vecinos y primos Y aquí andamos Una gran cantidad de personas que se han venido apoyando En el barrio de Manuel venimos acá a apoyar a Denis y a Saúl Porque son inocentes A ellos les pusieron todo lo que los culpan a ellos Ahora bien Ustedes también siempre en defensa de estos dos Siempre estamos en defensa de Denis y José Ya que ellos son unos hombres muy trabajadores A ellos se los llevaron injustamente ¿Qué se dedicaban a ellos? Ellos trabajan, son trabajadores Está quedado desde la vaca de leche para la vaca de él ¿Cómo es por atrás? ¿Qué le llaman? Ganaderos Uno es ganadero El otro es ¿Cómo amas? ¿Qué es loco? El otro es Dejo ustedes Albañil El otro es albañil Y uno es ganadero Está bien ¿Qué piden ustedes a la autoridad? Justicia Justicia Ya que no A la gente de Cuello Blanco Que sí hace daño Esa gente que hace daño de Cuello Blanco Esa es la gente que tiene que tener presa Porque esos hombres son inocentes Ellos son inocentes De gusto le ponen la droga Escuchamos La petición ¿Ustedes también en defensa? Sí, andamos en defensa de Dene Acompañando Acompañando Somos amigos Vecinos ¿Cuántos años de conocerte? Tenemos Bueno, desde chiquitos Desde pequeños Es más de 25 años De que yo he convivido ahí Con la gente de ahí Somos vecinos de ahí Con todos ellos ahí Y nos hemos llevado Los he conocido por trabajadores ¿Qué fue lo que pasó ayer Cuando ustedes vieron que se los traían? No, no pusieron Es lo que está ocurriendo Es lo que está ocurriendo En estos momentos En la Fuerza Nacional Antiextorsión O en los juzgados Antiextorsión Esto Del Poder Judicial En la jurisdicción Antiextorsión Han llegado familiares De estos dos ciudadanos A protestar Porque han sido capturados Saúl Valladares Y Denis Espinosa Fueron capturados ayer En fuertes operativos Pero las autoridades Les están imputando Varios delitos Entre ellos El delito de narcotráfico Delito de pertenecer A estructuras criminales Portación ilegal Y uso de armas Y también han presentado Otro delito Que es Para la fabricación Y distribución De drogas Esto porque fueron desmantelados Supuestamente Según las autoridades En un narco laboratorio Esto está ocurriendo Pati En las afueras Del circuito Antiextorsión Acá en la capital De la república Han llegado ciudadanos De este sector Salida Al departamento De Olancho Ayer dábamos esta noticia Con nuestro compañero Nelson Sorto Y le dábamos seguimiento Con el compañero Carlos Raudales En la móvil De emergencia Porque también Fueron presentados Que son las imágenes Que usted está observando En estos momentos Lo que Les encontraron Supuestamente En la vivienda Es lo que usted Está observando En las imágenes Estos paquetes De supuesta droga Que en esta vivienda Eran comercializadas Por parte de estos dos señores Capturados Ayer En la ciudad capital En estos momentos Ya está por iniciar La audiencia De declaración De imputados Donde el juez Tendrá que determinar Si los deja En prisión O en su defecto Podrán Defenderse En libertad Estamos pendientes Porque en los próximos minutos Ingrid va a iniciar La audiencia De declaración De imputados Para esta persona Y quisiera conocer Finalmente Por qué delitos El ministerio público Ha interpuesto O ha incoado Esta opción Contra Estos dos ciudadanos Vamos a hacer contacto Nuevamente con usted Ingrid Villalobos Para que nos dé detalles Y ver el expediente De estos dos ciudadanos Y cuáles son los delitos Que finalmente Las autoridades Han imputado Contra El señor Saúl Valladares Y también Dennis Espinosa Capturados Ayer en la ciudad Capital Ingrid Así es Están Están escuchando Justamente A los familiares Quienes Están aquí A la espera Justamente Que dice Esta audiencia Y ellos siguen Expresándose Ante Este medio De comunicación Para dar con usted Su punto de vista Sobre lo que está pasando Que son inocentes Y los ven de chorar Porque ellos son Unos hombres trabajadores Somos vecinos De todos De todos Ellos somos vecinos De nuestra Encontrar Y los trabajadores Son inocentes Y son un Que Son Encontrar Bueno, ahí está Alex Esta es la petición Que hacen amigos Familiares Vecinos Esta gran cantidad De personas Que se ha desplazado Desde la colonia Emanuel En la salida El ancho Hacia las afueras De los tribunales En materia de extorsión Justamente porque Se apresta a iniciar Esta audiencia De declaración De imputado Y más adelante Nosotros vamos a tener Un panorama más claro Acerca de todos Los delitos Que el ministerio público Está imputándoles A estas dos personas Y también Es muy importante Mencionar que ya hay Presencia policial Asegurando el área Hay policía Antimotín Sobre todo porque La cantidad de personas Que se vinieron aquí A los tribunales En materia de extorsión Es bastante grande Y por supuesto Pues ambos están cumpliendo La policía Por su parte Cumpliendo su función Y las demás personas En defensa de los dos jóvenes Que ya hemos mencionado Porque consideran Que son inocentes Sabo Los Min Valladares Espinosa Y Deniz Aurelio Espinosa Carrasco Con las imágenes De Alan Velásquez A esta hora Retornamos con ustedes Gracias Muchas gracias Ingrid Villalobos Sobre este tema Ariel Aipati Les hago una pregunta Si ustedes van a comprar Tortillas Y la persona A la que ustedes Van a comprarle Las tortillas Les da incompleto El mandato